¿Qué tal? Buenas noches. Es un verdadero placer que nos acompañe. Le informa Carlos Toledo y estas son las noticias. Dos organizaciones más se agregan a la lista de los que se oponen a la propuesta de ley HB 3384, a medida que requeriría que las escuelas públicas identifiquen el estatus migratorio de sus estudiantes. David Stout, el productor de Noticieros, dice quiénes son. Carlos, buenas noches. La juventud del Partido Demócrata de Oklahoma o Young Democrats y el Instituto de Política de Oklahoma dicen que esta propuesta de ley sería muy costosa a nivel social porque podría provocar que los padres saquen a sus hijos de la escuela. Sería costosa, dicen, a nivel financiero, porque implementarla traería más gastos para las escuelas. En lo que las escuelas se deben enfocar es el aprendizaje y la excelencia en la educación, pero en lo que se estarían enfocando es en quién es un ciudadano americano y no, y eso es muy peligroso. Jonathan Steele, del Comité Político de Minorías de la Juventud del Partido Demócrata de Oklahoma, dice que la propuesta de ley HB 3384 básicamente convertiría funcionarios de las escuelas en agentes de inmigración y que esto está causando mucho temor. Al proponer que escuelas implementen tal legislación que llamaríamos nosotros desastrosa, prevendría que estudiantes reciban la educación de calidad que necesitan. David Blatt, del Instituto de Política de Oklahoma, una organización no partidaria, dice que las escuelas son vistas como lugares seguros donde toda la gente es bienvenida y cree que con esta legislación eso cambiaría. Para muchas familias esto crearía temor y ansiedad y las escuelas ya no se verían como lugares seguros, sino como lugares que son otra parte de la burocracia de inmigración que deja a muchas familias con miedo, causando que eviten acudir a los servicios. Y cree que el costo financiero de implementar HB 3384 sería demasiado para el Estado, especialmente en tiempos de crisis económica. Pedir que las escuelas identifiquen el estatus migratorio o legal de cada niño sería caro, tomaría mucho tiempo, sería extremadamente difícil y probablemente les pondría en un gran peligro legal. También piensa que la constitucionalidad de la medida es cuestionable. Si a los niños se les garantiza el derecho de ir a la escuela, cualquier cosa que coloque un obstáculo a ejercer ese derecho podría ser desafiado bajo la cláusula de igualdad de protección de la Constitución. Y esta legislación al pedir que las escuelas determinen el estatus legal de los niños podría ser considerada una violación a esta. Por su parte, la Juventud del Partido Demócrata de Oklahoma planea realizar una manifestación en la Plaza Sur del Capitolio Estatal el miércoles 24 de marzo a las 10 de la mañana, para, según ellos, educar a los legisladores de lo negativo que esta propuesta de ley sería para el Estado. No creo que muchos legisladores estatales saben mucho sobre asuntos de inmigración, entonces queremos que entiendan el mensaje de que estas legislaciones que pasan rápidamente por la legislatura son ilegales, injustas y no son buenas para Oklahoma. Y bueno, Carlos, una vez más, la manifestación será el miércoles 24 de marzo a las 10 de la mañana en la Plaza Sur del Capitolio Estatal. Eso es todo por mi parte, Carlos, vuelvo contigo. Bueno, muchísimas gracias, David, por el reporte.